¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que anden de lo mejor. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues ya hay muchísima más información acerca del tema de la salida de John Goods. Información confirmada. Esto ya es un hecho. John Goods quedó fuera de Survivor. John Goods de cierta manera se autoeliminó, pero por una oscura razón y hay que decirlo muy, pero muy mal por todas partes. Porque nuevamente sale como un villano, quiere hacerse el héroe y producción le permite otra vez hacer lo que quiera. ¿De qué privilegios goza este tipo? Pues la verdad es que quédate porque este video se viene bastante, pero en serio, bastante interesante. Ahí tú sabes y te lo pierdes. Pues así es amigos, recientemente nos enterábamos de la salida de John Goods. Algo que a muchos nos sorprendió porque, siendo sinceros, pues lo veíamos llegando aún más lejos. Inclusive, muchos de nosotros llegamos a pensar que quizás producción lo quería ser campeón, ¿no? Con el tema de que quitaron las votaciones y ahora todo va a ser diferente. Sobre todo porque nos dimos cuenta con la impunidad con la que se manejaba John en Survivor, ¿no? O sea, insulta a la gente cuando él quiere y le dice cosas horribles. Se pasa las reglas por el arco del triunfo. Producción, el propio Warrior, nadie le dice nada. Nadie le pone un alto. Lo único que se le encaró en algún momento fue Edwin. Y de ahí en fuera, la verdad es que este tipo hizo y deshizo. Hizo prácticamente lo que quiso en Survivor México. Un villano, el villano de villanos, así lo he denominado yo. Y realmente creo que el tema no es que sea, wow, el mejor villano. No, sino que simplemente por todo lo que le permitían hacer. Y creo que aquí sí era algo muy descarado. Pero en fin, amigos, ahí les va. ¿Qué es lo que se sabe? Y lo que realmente ocurrió, lo que ya está confirmado. Ya tenía un video hablando de este tema. Por si no lo viste, no pasa nada. Este video es la actualización. Y este video es la información de todo lo que ya se confirmó. Lo que realmente va a suceder. Y lo que sucedió, tenemos que hablar ya en tiempo pasado. Porque evidentemente esto ya pasó. Obviamente estamos hablando en tiempo real. Es decir, en las grabaciones. Que esto ya lleva semanas, cuatro semanas. Quizás hasta un poco más. En lo que van las grabaciones a lo que vemos en televisión. Así es que la salida de John. Por ahí para ponernos más o menos en contexto. Se dice que va a ser después de la salida de Ceci. Que también Ceci se dice que quedó fuera de Survivor. Por igual un tema de una lesión. Y ahora John estaría saliendo también por una lesión. Sí. La principal razón es esa. A ver. Lo que se sabía es que John había salido. Porque había tenido una lesión. Y esta lesión sí se confirma. Ya tenía una lesión que había venido arrastrando. Y que realmente no salía ni nada. Simplemente estaba ahí. También algo que es muy cuestionable. Porque yo creo que el tema. Si estás mal. Si no puedes competir. Si esa lesión no te deja hacer nada. ¿Para qué lo quieren ahí? ¿Para qué lo siguen manteniendo? ¿Para seguir generando pleito? ¿Para seguir generando polémica? O sea. Desde ahí podemos empezar a decir que todo está mal. ¿No? La verdad es esa. ¿No? O sea. Desde ahí podemos decir. ¿Por qué si no puede competir? Pues tiene que abandonar. Si ya le dieron esa orden. Esa instrucción. Aunque muchas veces sí se quedan unos días. Y a ver cómo evoluciona y demás. Pero sí es evidente que no podía. Creo que el dejarlo ahí. Pudo haber sido hasta contraproducente. Inclusive para él. El tema de la lesión. Ojo. Esto de aquí no quiero que se malinterprete. Yo creo que una lesión es muy lamentable. Y aún siendo John el villano. El villano de villanos de esta temporada de Survivor. Pues realmente no le suele mal. Qué lamentable. Qué triste. Que se vaya por una lesión. Y no en competencia. Creo que también merecía salir en competencia. Y merecía defender su lugar. Y merecía que alguien lo sacara. ¿No? O sea. Haber una eliminación de John Woods. Donde alguien le gana y lo saca. Hubiera sido para mí espectacular. Pero no. Entonces John tiene una lesión. Se queda ahí. No sale. Se queda esperando a que haya una eliminación. Y justo cuando llega esa eliminación. John sale. Se empodera. John se pone ahora. Pasa de villano a héroe. ¿No? Y en esos momentos. John dice. ¿Sabes qué Warrior? Yo dejo mi lugar. Yo que estoy abandonado. Me retiro de la competencia. Por el tema de la lesión. Y le dejo el lugar a alguien más. Entonces. John estaría. Quedando ahora como el héroe. La verdad es que yo no me lo creo. ¿Por qué John hizo esto? Y sobre todo aquí el tema. ¿Por qué producción lo deja hacer este tipo de teatritos? ¿No? A ver. La verdad es que creo que esto nunca había pasado. Si alguien se va. Pues se va. Y punto. ¿No? Si alguien sale por lesión. Enhorabuena. Que te vaya muy bien. Recupérate. Espero se entienda eso. Con todo el sarcasmo del mundo. Eso es de enhorabuena. Pero recupérate. Y pues a final de cuentas. Se debe de tomar como una salida. Una eliminación. Que a final de cuentas pasa. Pero no. Entonces aquí le permiten directamente a él. El tema de decir. ¿Sabes qué? Sí. Tú te puedes. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿No? Prácticamente le faltó ya. Darle a John el contrato. De que ahora él va a ser el director de Survivor. Y todo lo que ha hecho. El premio. El mejor actor. El mejor villano. ¿Por qué él hizo y deshizo? Es aquí lo que decía. ¿Por qué se le da a este tipo? Pues simplemente de decir. Bueno sí. Que siga él en competencia. Y que era eliminado. Ahora. Pues John lo salvó. Y así quedan las cosas. Ahora. John queriendo quedar como el héroe. La verdad es que yo no me lo creo. No sé ustedes qué opinan. O sea. Es un acto. Que podríamos decir hasta de cierta manera. Ahí es muy noble y todo. Pero lo que yo sí creo. Es que no es justo. ¿No? Creo que simplemente no es justo. Porque los que se fueron a pelear con esa persona. En un duelo de eliminación. O sea. ¿Dónde queda toda esta situación? La verdad. Creo que el tema es aquí. Que si nos ponemos a hablar de Survivor. Entonces. Situaciones hubieran pasado similar a la de Toñita. Cuando Toñita sale. ¿Por qué ella no le deja el lugar a alguien más? ¿O por qué no se lo permiten? En otras temporadas de Survivor. Hemos tenido gente que abandona igual. Por una lesión. Ahora el tema de John. Entonces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Porque la realidad es que John. Sí se fue. O sea. John sale de Survivor. Él queda de cierta manera. Si lo podemos decir. Eliminado. Como ustedes lo quieran ver. Pero él sale. Porque anda arrastrando una lesión. Y esa lesión. Se queda él ahí unos días. Se queda ahí esperando. A ver qué va a pasar. Y de repente. Cuando llega una eliminación. Él sale y dice. No. Que se quede en mi lugar. Ahora que tome mi lugar. Este sobreviviente. Y yo me sacrifico por él. O sea. De verdad. Dicen por ahí. No hagas cosas buenas. Que parezcan malas amigos. ¿Ustedes qué opinan al respecto. Acerca de toda esta situación? No sé. De verdad. Díganme. ¿Ustedes qué piensan? Porque es algo que para mí. Sí es polémico. De principio a fin. O sea. La estadía de John. En Survivor México. Ha sido así. Ha sido totalmente polémica. Así es que amigos. Pues esta. Es la verdadera información. Esto ya está. 100% confirmado. Todo esto que ocurrió. Lo reveló la reina. De los spoilers. Así es que. Si hay una fuente verídica. De spoilers. Es ella. ¿No? Y la gente que está en los grupos. Habrá tenido esta información. Desde antes. Pero bueno. Esa ya es otra historia. Entonces esto está confirmado. La salida de John Woods. Si se va a The Survivor México. Si tiene el tema de una lesión. Y sobre todo. El tema de auto eliminarse. Pues también resulta ser cierto. Aunque eso sí amigos. Pues la verdad. Es que esto le podríamos poner. Ese paréntesis. De simplemente decir. Se va. Pero a sus condiciones. ¿No? O sea. Realmente él se auto elimina. Cuando quiere. Como quiere. Creo que aquí lo repito. O sea. ¿Por qué dejarle hacer todo eso? ¿A ti se te hace justo? Yo te pregunto. ¿Se te hace justo este tema. De auto eliminarse. O de irse. Cuando quiere. Y qué tal. Si no se llevaba bien. Con el sobreviento. O sea. Son muchas palabras. Que están. Perdón. Muchas acciones. Muchas cosas. Que están. Como que por resolverse. Y que simplemente no cuadra. ¿No? O sea. Esto yo para mí. Creo que sí fue. Una temporada. Donde se le dejó a John. Hacer y deshacer. A su antojo. Y creo que eso. No debería de ser así. ¿No? Creo que simplemente. No debería de ser. De esta manera. Pero bueno amigos. Ya. Aquí vamos a dejar. El tema. Por la zona paz. Con esto cerramos. Ya prácticamente. La estadía de John Woods. En Survivor México. Ha quedado eliminado. Quedará para la historia. Quedará para el recuerdo. Quedará para toda la gente. Lo que anda diciendo. John. Si fue o no fue. Realmente un buen villano. Pues eso. Ya lo dejo. A su consideración amigos. Ustedes. ¿Qué opinan? Acerca. De lo que hizo. John Woods. En Survivor México. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te cayó bien? ¿Te cayó mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y con qué te quedas de John? La verdad. Yo creo que si John. No hubiese sido. Tan apoyado. Tan ayudado. Por la producción. Hubiera sido igual. El villano. Pero simplemente. Yo creo que también. El tema. De que muchos. Lo ponen como fuerte. Que él merecía llegar a la final. ¿Tú crees que merecía? Yo la verdad. Tengo mis dudas. Era buen competidor. Sí. Pero así como que fuera muy destacado. Lo dudo mucho. Eso ya es una opinión. Bastante personal. Tú tendrás la tuya. Y como siempre. Es muy respetable. Pues aquí este video. Por el momento. Me despido. Yo fui Mau. Esto es Proyecto TV. Si te ha gustado. Te invito a que te suscribas. Activa la campanita. Para que te avise. Cuando suba un nuevo video. No te pierdas de ninguna. Pero ninguna noticia. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.